mira la pizarra pero yo llego a mi casa antes me sentía regular ya no digo digo estas cosas no pasa nada no es malo malo no como tu psicólogo el psicólogo te va a decir si esto parece difícil que dice extrae factores fuera de la raíz no que le estás preguntando por qué tienes que hacer lo que te mandan hacer te he dicho que no haga no piense lo tienes que hacer y punto no hay por qué no hay por qué es como es porque te enseña porque tengo que que hace calentamiento antes de correr porque si no te dan tirones vale pues esto es lo mismo si lo que pasa que tú todavía no has corrido corre viene más adelante cuando te pongan un problema te lo van a poner de esto y te digan calcula el volumen de esto y te dan raíz de 2 raíz de 8 raíz de no sé qué y simplificalo al extremo pues tienes que saber esto es que tú quieres que te explique las cosas antes no 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 fe la fe sí 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 entiende lo quiere decir y no hay respuesta porque porque tienes que aprenderlo ya está fe es más fácil es más fácil y tarda menos y aprendes a tener fe no en mí sino en ti a tener paciencia decir bueno esto va sin vale yo puedo con ellos puedo vivir con ellos puedo vivir sin saber por qué esto es así factorizar como 2 al cuadrado por 7 separa raíz de 2 al cuadrado cuánto es raíz de 2 al cuadrado cuánto es que hace no hay calculadora vale raíz de 2 al cuadrado cuánto es si yo le hago un número al cuadrado y luego le hago la raíz cuadrada ¿qué queda? el número vale menos más ala me espero porque te veo que no lo estás copiando yo creo que no ah que todavía no lo he entendido que es lo que no entiendes porque lo sacas de la raíz porque es lo que me piden el objetivo es sacar lo que puedas de la raíz ese es el objetivo lo que no entendéis es que ¿por qué se queda así? porque el objetivo es sacar el número de la raíz ¿para qué? para simplificar para escribir con la menos cantidad de números posibles para entender para practicar ¿cómo se me pregunta? ¿y por qué tengo levanta pesas de 4 kilos? levanta 2 kilos ¿y yo? ¿qué? ¿por qué tienes que levanta pesas de 4 kilos? tío, que es así ahora en el nivel que está tiene que levanta pesas de 4 kilos ¿y por qué no levanto de 10? tío, porque inténtalo no puede ¿no? pues si yo te pongo un problema de lo que vas a hacer dentro de un mes vas a decir ah, es verdad esto me hacía falta pero si no tienes fe ahora mismo ¿la bandera? ¿la bandera? sí, te lava la ropa ¿no? es la bandera lápiz y la bandera venga 2 elevado a 10 está factorizado ya cada ejercicio te lo he enseñado y te he enseñado la técnica que tienes que usar no, vamos a ver no es lo mismo tú puedes hacer peso así con la máquina así o con la máquina así pues yo te estoy enseñando las dos máquinas ahora, si tú quieres verte el peso te diré espérate 3 meses y siga haciendo lo que yo te digo y la gente va al gimnasio y no pregunta lo hace ah, pero esto es lo mismo lo mismo, es lo mismo él no importa porque una vez de peso se hace así y otra así te lo dice el enunciado saca los números que puede dar la raíz esto no es que ha dicho felaciones que sí ya entonces como la raíz es una raíz cuarta no voy haciendo grupitos de 4 en 4 2 elevado a 4 2 elevado a 4 y ya no puedo hacer más de 4 2 elevado a 2 ah, vale, que bien como es raíz cuarta ya no lo voy a hacer para ni nada entonces, ¿tú te fías del número de la raíz o del número del centro de la raíz? no bueno, me fijo porque esto tiene que ser 10 4 y 4, 8 y 2, 10 pero para hacer grupo tengo que fijarme en el índice ¿por qué? porque raíz cuarta de 2 elevado a 4 es 2 y raíz cuarta de 2 elevado a 4 es 2 y raíz cuarta de 2 al cuadrado se queda así ¿el qué? ¿el qué? vale 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 piensa esto es una pieza del puzzle no sé dónde va pero tengo que verla el 1 elevado a 4 sería un 10 de 6 ¿cómo? 2 elevado a 4 ¿qué? ¿dónde? aquí al final ¿qué multiplicación? ¿qué multiplicación? lo he separado y no lo voy a separar porque ya supongo que esto es raíz cuarta de 2 elevado a 4 que es 2 y esto también raíz cuarta de 2 elevado a 4 que es 2 y lo he tachado, pin, pin y me queda un 2 porque yo me lo he saltado, a ver si lo veía sola 8 agarra los buracos entonces aquí, como hay un número 2 2 2 muy bien no 2 por raíz de 2 al cuadrado no 2 raíz de 2 2 raíz de 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 4 5 4 5 no no se recta se simplifica claro no puedo saltar ningún paso ya me lo saltaré el lunes tengo un esclavo van a venir a separar tías de muchos más monos venga, los voy a traer aquí métete por ahí debajo de la silla y ya me tendrán que arreglar los ordenadores venga raíz de 2 al cubo por 5 al cuadrado no perdéis una a ver Paqui te pongo así a pelo espera, 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 espera así pone 2 por 5 de raíz de 2 por 5 no no de 2 no no hay otro 5 hay raíz de 2 al cuadrado 2 raíz de 5 al cuadrado 5 y queda raíz de 2 no raíz de 2 se queda así ¿cuánto es raíz de 2? ¿qué más da? ¿pero cuánto? ¿qué más da? no te lo puedo decir porque es un número irracional y tiene infinitos decimales raíz de 2 es raíz de 2 bueno, vale, tranquilo es que estoy imitando a uno que salió el viernes que le había dejado a un novio y eso mira la cabeza así pero es que lo que me manda el psicólogo es que haga esas cosas o sea, lo que más odio lo tienes que ver y además no tienes que juzgar a la gente digo, bueno, no la puedes juzgar pero puedes imitarla, ¿no? pero yo no entiendo ¡cabrón! ¿cómo averiguar la raíz de este número? ¿cómo sabes tú que pones esto? ¿qué? la raíz de 300 ¿cómo sabes tú que es 3? ¿factorizar? lo pone aquí 300 pone en la radita menos más que preguntar, ¿no? ¿tú empezaste por el número más grande? no primero el más grande, luego el 3, luego el 5 luego el 7 los números primos ¿y por qué empezaste por el 3? porque me da la gana ¿no ves? el novio, pobrecito estoy escuchando venga, venga no, no, ¿por qué no? no, no, no Porque a veces te gusta por delante y a veces te gusta por detrás. No, no, tú sabes que sí. Vale, ponlo como quieras. A mí tus preferencias de por delante o por detrás no me importan. Pero vamos a ver, ¿pervertido de qué? Vamos a ver, propiedad conmutativa de la multiplicación, ¿vale? ¿Qué pasa con el 27? ¿Que no lo has hecho?